¡Ni una, ni dos, ni tres! ¡Mil maneras de suicidarte! ¡Ni una canción desenfrenada! Escucha mío, lo que te voy a contar, si estás hasta los huevos y no puedes aguantar más Escucha loco, lo que te voy a contar, las mil maneras que hay de poderte suicidar Mirándote a los días de tres, podrás descansar bien, o jugar a la ruleta rusa con sus balas en el tapón Y no dejas de pensar que me pone de suicidar, y no piensas que la victoria su día será Y no dejas de pensar que me pone de suicidar, y no piensas que tu suerte puede cambiar Escucha mío, lo que te voy a contar, si estás hasta los huevos y no puedes aguantar más Escucha loco, lo que te voy a contar, las mil maneras que hay de poderte suicidar Dedicado hacia las rocas, escupiendo sangre al mar, nadando por la ría, dejarás de respirar Eres un putado, un payado de morfios, o tirándote a quemado a los ojos Eres un putado, un payado de morfios, o tirándote a quemado a los ojos Y no dejas de pensar que me pone de suicidar, y no piensas que la victoria su día será Y no dejas de pensar que me pone de suicidar, y no piensas que tu suerte puede cambiar ¡SALVE! 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 ¡SALVE!